Logísticos no se pudo tratar. El video está en francés, pero tiene su título. No sé si lo alcanzan a leer o si yo voy leyendo. Y ustedes van viendo el video y yo voy leyendo lo que dura. Pero en español. Tres minutos dura un video, el otro dura diez segundos. Sí, pero si ponen atención se van a dar cuenta cuál es la perspectiva del trabajo. Sí. A ver, yo les voy a leer por tiempo. Ya. A ver, pongan atención, por favor. A ver, retroceda un poquito. Sí. Ya. Por favor, pongan atención. Ya. Veo una relación de fuerzas efectivamente violentas, pero al mismo tiempo, como especialista en la violencia de los ricos. Yo digo que el que siembra la miseria recolecta la ira. Lo intentaré, lo que intentaré mostrar es que los trabajadores hoy son tratados como costos, gastos, recursos, materias primas, recursos productivos. ¿Sí se ve? 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 Ya, entonces. Pero pongan atención, por favor. Yo traigo de nuevo. Venga, ya está recolecta. Ya. A ver, ahí va. No se ve. 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 Gracias. 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 ¿Se entiende algo? A ver, van a ver este otro rápidamente, dura 10 segundos, así que pondrán atención. Ah, no, no, no. Ya, dejémoslo. No, ya no coge. Bueno, dejémoslo ahí. Hola. Muy buenos días con todos. Bueno, por un lado, qué honor estar con todos ustedes aquí presentes, poder repartir este tiempo, que en realidad me dijeron que es un tiempo súper corto, y un tema súper complejo para hacerle un tiempo súper corto, que es el tema de la legislación ahora. Por otro lado, el honor también de haber escuchado las palabras del ingeniero economista, digo eso porque también me voy a tomar algunas cifras, porque como ustedes vieron, está íntimamente ligado, lógicamente, al desarrollo de los procesos de producción del sistema. Algunos datos. Bueno, iniciamos con esta imagen, me parece muy interesante. Simplemente no existen países pobres, existen países saqueados, explotados, actualizados, pero no pobres. Lo interesante acá de la imagen es que justamente los países donde tiene mayor acumulación de la riqueza, los encontramos en el hemisferio norte. De hecho, también hay unos temas políticos hasta de hegemonía, que tal vez la mayoría lo sepa, como que hay unos mapas mundis, donde aparentemente Groenlandia es más grande que Sudáfrica, perdón, que América del Sur, o simplemente lo que es Rusia o Eroasia, lo que es Asia, Europa, es más grande que África y Sudamérica juntos. Y entonces, de acuerdo a lo que tengo entendido, hay un estudio de la Universidad de Massachusetts, más o menos aproximadamente cerca a los 10 años, en donde establecen que migran aproximadamente 2 billones de dólares, en este intercambio de lo que es entre los recursos naturales y el tema de la tecnología y el consumo, hacia el sector del norte. Ya van a saber por qué voy, empezando desde arriba. Bueno, entonces, como lógicamente lo entendemos y ya lo sabemos, en este caso, el capitalismo sería un sistema de intercambio desigual. Le pongo aquí dos caras de la moneda, justamente tenemos este río en el medio, como si fuera esa diferencia, se puede decir, de continentes y cosas así. Aquí tenemos al capitalismo que se apropia del trabajo realizado, por parte de este caso el pescador, o algo un poco más coloquial, en este caso, en esta mesa servida, el pueblo que no tiene nada, el gobierno que atiende, el sistema bancario y el ordenador, el especulador y todo eso. Aquí hay un dato interesante. En enero del 2018 hay un análisis sobre el tema de la distribución de riqueza, y eso es que es del Banco Mundial. Y en esta parte dice, el capital humano y el capital productivo representan dos tercios y un cuarto respectivamente de la riqueza mundial. Es decir, prácticamente la mayoría, o casi todo, la riqueza mundial depende, en su gran parte, de ese capital humano que venimos a hacer nosotros, que es la denominación a lo que nos han dado los que tenemos la mano de obra, y el capital producido, que tengo entendido que es maquinaria, el tema de edificaciones, todo lo que tiene que ver en general con los bienes, entonces, en la producción. Ahora, justamente tomando en cuenta el tema del video, ¿por qué les pongo el tema de la distribución de la riqueza? Va a ser algo esencial en el tema del desarrollo, en este caso de la legislación laboral o del derecho laboral. Hay que tener presentes, en este caso, el menos del 1% acumula el 45.2% de la riqueza mundial. Y el 71% que seríamos la mayoría, se establece que apenas nos repartimos el 3% de la riqueza. Ahora, ¿cómo vamos a entender eso en un tema práctico? Lo vamos a ver más adelante. Disculpe que sea un poquito breve, pero es por tema del tiempo. Bueno, le pongo Ecuador en cifras. Para más o menos tener una idea, el producto interno, el producto del mundo, recuerdo unos datos que se activó al del Banco Mundial. Estamos en 75 billones de dólares. El PIB del Ecuador, estos datos son para el 2016, los que están ahorita establecidos en esa página web. El PIB del Ecuador está en 98.613 millones de dólares. Si hacemos una división, si sacamos el porcentaje, el Ecuador representaría el PIB mundial del 0,129%. El 0,129%. Entonces, lógicamente esto está correlacionado a lo que les decía, la distribución de la riqueza. Esto tal vez empata con lo que vimos anteriormente. Esto saqué del INE, exactamente no el cuadro, sino los datos. En el INE hay un tema histórico sobre la canasta básica y el ingreso familiar. Hay que recordar que esta denominación de la canasta básica viene a partir de 1982. Ahí se establece esta estadística del tema de la canasta básica. Y el ingreso familiar viene a ser dos salarios básicos, o sea, papá y mamá trabajando juntos, suma, o en otras palabras, para poder determinar si cubren la canasta básica. Entonces, ¿por qué pongo la biología neoliberal? Iniciamos en el 82 de aquí, y los ingresos familiares comienzan a abrirse. Es decir, ni trabajando dos personas llegaban a la canasta básica, que está con el color azul. Ya, a partir de las medidas económicas desde el 82. Aquí encontramos el tema de la crisis que tuvimos en el 99 de 2000. Y, a partir del 2014, después de todo ese crecimiento constante, que ya lo habíamos visto más antes, se puede decir que logra llenarse esa brecha del ingreso familiar con lo que tiene que ver con la canasta básica. Entonces, lógicamente vemos toda esta apertura pasa a ser todo ese proceso que se le denominó neoliberal aquí en el Ecuador. Todas esas medidas justamente desde el 82. Bueno, estos son los datos de más o menos de la distribución que tenemos. Por ejemplo, específicamente del abandono en el campo. Esto está en base a los censos de población, que eso se da cada 10 años. Entonces, lógicamente tenemos el 90, 2001 y el 2010. En el caso de lo que es la población del campo, lo que es la agricultura, la minería, la agricultura, la pesca, el 31% hasta el 2010 baja al 22%. Es clave si nos vamos al tema en el caso de la producción. Ahora, este dato es interesante. La remuneración mínima exigida por la ley para este año subió de 3,75 a 3,26. Es uno de los aumentos salariales más reducidos. Específicamente suben 11 dólares, pero a porcentaje es del 2,93%. Es decir, hasta el 2014 venía un orden de aumento del 9 al 10%, justamente para poder llegar a tratar de cerrar esa curva que les dimití más antes. Y actualmente, prácticamente, se ha dado en base a una inflación proyectada. Y lo último fue el 2,93%. Más o menos eso da a menos de 7 centavos por hora de trabajo. Obviamente, para los daños que se vienen se prevé que se da menos, justamente por el tema que hablaban del ingreso de la inflación. Y en todo ese proceso anterior del neoliberalismo no existía esa indexación. Indexación quiere decir que se acoge al tema de la inflación. O sea, la aumenta de por el porcentaje. Ahora, este es el ejemplo que les quiero dar para entender el tema de la esa iniquidad de distribución de la riqueza. Digamos, si yo gare básico, tomando en cuenta el décimo tercero o el décimo cuarto, diciendo que yo he conseguido un trabajo estable desde los 20 años, con 45 años de vida productiva, me refiero, o sea, me he llegado a jubilar a los 65, por toda una vida sin gastar un solo dólar en nada, diciendo que fuera una máquina y no un ser humano, apenas llegaría a acumular de forma legal 243 mil dólares. Tomen en cuenta incluso la mayoría de cosas de cuánto están los valores. Un ejemplo, si fuera el sector público, el servicio, el trabajo del servicio apoyo 6, por ejemplo, uno de los básicos que se puede decir en el servicio público, en este caso, lo mismo, 45 años de vida productiva, 421 mil dólares. Quiero que tomen estos datos porque ya vamos a entrar a otra cosa también. Y así fuera yo, presidente de la República, tomando en cuenta que fuera un presidente joven, 50 años, el tema de que me tienen que dar una pensión vitalicia, tomando en consideración que el promedio de vida está en 76 años, igual, lo esperanza, apenas llego a acumular un millón y 900 mil dólares. Ahora, igual, en una página web cojo el ranking de las empresas, sobre todo por ingresos de actividades del 2017, lógicamente, y sumando las 50 empresas privadas del 2017, quitando... ¿Puede ser para retroceder la... ¿Puede ser para anterior? ¿Ya ya la he ido? ¿Ahí? Sí. Ok. ¿Puede ser para la pantalla? Entonces, de las 50 empresas del ranking de más ingresos que tienen privadas, solo privadas, del 2017, se tuvo un ingreso en utilidades de unos 2.300 millones de dólares, aproximadamente. De eso, les contemos el 15%, tienen un ingreso solo de utilidades, así, brutas, pagando impuestos y todo, de 2.000 millones. A lo que me refiero es, comparemos, el ingreso que tenemos como personas, me refiero con un trabajo lícito, cumpliendo todos los tratamientos legales, y todas las cosas que nos obliga, se puede decir, la sociedad o, en realidad, el ejercicio de ese poder punitivo de la sociedad, comparando el ingreso que ellos tienen y aquí, en nuestro país. Es astronómico. ¿Sí puedo pasarnos, esto? Entonces, aquí tenemos los datos. Lógicamente, defensa generada por los trabajadores, es lógico eso. Ah, el dato de los Panama Papers es un dato también interesante cuando hablaban de la fuga de los hospitales, igual, cuando todavía estaba vivo lógicamente en los ambientes de Motocayame, dio a conocer que 280 personas habían movido cerca de 30.000 millones de dólares hacia fuera del país. 30.000 millones de dólares que a la época hubiera hasta sobrado de los déficits que teníamos en esa época por el petróleo y el tema de la deuda que iniciaba en ese entonces a pasar más allá del 20%. 56 corporaciones dicen agruzando a 154 sociedades populares offshore. Ya, estos datos quiero que se los tomen en consideración para lo que vamos a entrar ahorita, que es específicamente el tema laboral. como les dije en realidad tengo un corto tiempo de acuerdo a lo que me han explicado pero es fundamental tener estos antecedentes para poder comprender el tema se puede decir la esencia adorprinaria en este caso. Bueno, yo estoy más que seguro tomando en consideración la mayoría no debemos de haber leído el código de trabajo o demás leyes accesorias. Tal vez lo que busco aquí no es exactamente sólo reproducir las leyes porque es algo que tal vez lo estamos manejando viviendo día a día sino más bien unas formas de interpretación que nos permita generar unas herramientas para poder tener puntos de vista distintos y cambiar algunas cosas. Bueno, lo que tiene que ver con lo laboral lógicamente un antecedente básico e importante tiene que ver con la historia sobre las relaciones en este caso de producción que tenemos desde el esclavismo el tema del pasajaje en el tema del pluralismo actualmente la relación de la explotación de lo que se establece en el tema capitalista y todo básicamente depende o esa historia se generó o ese motor de esa historia tiene que ver con ese desarrollo como lo diría Carlos Marx esa lucha o esa contradicción de las clases ¿por qué voy a eso también? aquí si viene el tema seguridad jurídica ¿han escuchado eso? seguridad nacional seguridad ciudadana tal vez son discursos dependiendo la coyuntura del momento histórico listo previo al nacimiento del código del trabajo código del trabajo de acuerdo a esto en el decreto 210 del 5 de agosto de 1938 previo a esto había ya un discurso llamado seguridad nacional lo establece en una ley parecía que ya nos conocían exactamente bien sobre el poder que se tiene de manera organizada todos los trabajadores de la población en general ahí en esa ley cuando hablaban de seguridad nacional sancionaban con prisión de 3 a 5 años toda labor individual colectiva inclusive de propaganda encaminada a establecer la dictadura de una clase social o a transformar los sistemas políticos económicos jurídicos o sociales de la república en loco de la promoción de huelgas violatorias de leyes que las regulen no se olvidaran de esto vamos a encontrar eso muy seguido el comunismo y en general todo lo que es una gente contra la existencia de la sociedad y el Estado se declaraba fuera de Amparo Verano esto es el antecedente antes de a que se promulgue el código de trabajo ¿a qué tenían miedo? desde ya a las huelgas desde ya a un trabajo organizado ¿a qué? a transformar los sistemas políticos económicos o jurídicos tomen eso en cuenta bueno y esto fue en agosto 3 de 1936 en la época del Federico Paez ahora vamos a entrar a un tema que se puede decir básico o esencial en realidad lo que tiene que ver con el contrato de trabajo como un antecedente tenemos por un lado el tema de la libertad de poder ser contratado que se desarrolla lógicamente después de la consolidación del sistema capitalista y por otro lado vamos a encontrar una especie de otro contrato inmerso ahí de una forma paralela en lo que tiene que ver con exactamente que se establece la desigualdad volvamos a una otra cosa por un lado implica gozar de la voluntad como lo estabas diciendo sometimiento del trabajador para disciplinar los de masa en una producción industrial mediante el contrato quiero que en eso me pongan un poco atención tenemos dos ahí por un lado la libertad de contratación por otro lado el sometimiento ambas cosas vamos a encontrar en todos los contratos laborales lo que vendría a ser después la famosa relación de dependencia entonces como les decía viene a ser una mezcla entre libertad y contrato de sometimiento ahora en este ejercicio lógicamente como vimos antes y como vimos también en las láminas al inicio existe una desigualdad total o abismal entre los trabajadores y los dueños en este caso de las empresas de las maquinarias del capital de la tierra etcétera la desigualdad se apropia de las relaciones de producción producto del desarrollo capitalista en el mercado el humano se vincula al sistema de producción solo por su capacidad de trabajo ¿por qué? porque no tengo nada más porque es caro acabamos de ver como les indiqué en las otras láminas la diferencia entre el ingreso que ellos tienen y el pequeño ingreso que tenemos prácticamente nos obligan solamente a poder aportar con nuestra mano de obra con nuestro cuerpo en otras palabras no tenemos más puede ser intelectual física pero no tenemos más no tenemos más con qué negociar nos someten a negociar con aquellos por eso dice organización productiva es cara escasa y ajena y si me hace en un circuito de producción de riqueza satisfacen necesidades ¿cuál es la necesidad de nosotros lógicamente alimentar nuestras familias sobrevivir o vivir? entonces encontramos lógicamente que todo esto nos conlleva a una relación de extrema desigualdad donde como les estaba diciendo un poco más antes una persona solo cuenta con su mano de obra a la vez por esas condiciones o pérdimas de las que estamos de extrema desigualdad hay abundante mano de obra por eso tenemos un montón también de desempleados y por lo tanto el trabajador se somete porque si no ¿con qué damos de comer? por otro lado a la contraparte tenemos la otra persona que es la dueña de los instrumentos de producción escasos caros ajenos por lo alto de su gusto por eso les decía ver las otras láminas dueña de la llave de la producción la relación de dependencia es la desigualdad específica laboral ¿por qué? porque genera una posición de dominio y ya vamos a encontrar después por qué entonces el empleador o dueño de la organización de producción de riqueza puede incluir o no al trabajador o sea decide si le dan trabajo o no ese es un poder puede tomar esa decisión puede mantener o separar al trabajador del ciclo de producción de riqueza ahí lo dedica el segundo poder es decir puede despedirle sabe que ya no quiero chao y le traigo otro porque hay un montón entonces la desigualdad deriva de otro dato en este caso el cuerpo del trabajador ese es el tercer poder el vínculo entregamos nuestro tiempo nuestro esfuerzo nuestra vida nuestras horas que deberíamos de partir a las familias u otra clase de cosas se va nuestra vida ahí entonces bueno desde el punto de vista del derecho el ejercicio de ese derecho al trabajo lógicamente solo existe en una economía de mercado o sea en el desarrollo de en ese caso que pasamos a ser como una un valor una inversión o un montón de otras cosas que nos dicen o un número una cantidad o una estadística no seres humanos entonces el mercado del trabajador lo obliga a trabajar lo más posible si es posible se puede decir si puedo tener los trabajos los tres trabajos los tres ingresos lo hago en las peores condiciones posibles es una manera también de manipularlos o controlarlos de hecho se puede decir que a más pérdida de derechos a más pérdida de ese ejercicio organizado para de alguna manera tratar de contener ese poder de dominio se peoren de las condiciones por eso se veía la gran afectación del tema del neoliberalismo como un ejemplo y la menor distribución posible lógicamente nosotros no es que queramos que nos paren menos los que buscan que nos paren menos son los que generan ese dominio por ejemplo China 14 centavos la hora por eso es que migran todos para allá o sea al empresario o al inversionista no es que le interese exactamente decir no ahí hay seguridad jurídica me voy para allá y que lindo voy a hacer esto simplemente le interesa ver los precios más bajos por eso la mayoría ha emigrado para allá México es otro ejemplo México tengo entendido que está a 25 centavos la hora ahora el aparato de organización productiva me refiero a los empresarios a los dueños del capital trata de maximizar el retorno de su inversión si el retorno de su inversión tener ganas o sea sacarnos a nosotros por eso usted hace dibujo pagar lo menos posible por lo que el derecho viene a ser en realidad un sistema de protección ante esta decadencia de desigualdad aquí vemos la imagen que se deprimen hasta el último centavo a nuestros cuerpos de hecho esto está íntimamente también relacionado al derecho penal porque es muy simple por un lado forma de adquirir el dominio ¿cierto? legal tengo que someterme tengo que trabajar me pagan poco y esa clase de cosas y adquiero un bien pero si es que yo no quiero adquirir legalmente me meto en preso ejemplo robo hurto estafa defraudaciones y un montón de cosas más por darles un dato la población carcelaria del país está cerca de los 38 mil de eso aproximadamente el 24% solo son por delitos contra la propiedad por darnos un ejemplo o una idea es decir el otro el 29% que también es otro grupo grande es el tema de las famosas drogas la comercialización con drogas para darnos más o menos cuenta de cómo está el funcionamiento y el sometimiento del sistema si hago lo legal me quitan todo si hago lo ilegal igual me quitan el cuerpo con que trabajo ya entonces por eso para comprender el tema viene a ser un sistema de protección a ver entonces ¿por qué hay limitación del poder? por lo que les estaba explicando una especie de no nos dejemos aplastar entonces por ejemplo la jornada de trabajo viene a ser un elemento para poder capturar la medida de la prestación del trabajo para medir el trabajo y su relación al salario ejemplo trabajo tantas horas o tanto se produjo y tanto se impone salario porque les digo esto ya vamos a ver después porque vamos a entrar quiero que tomen en cuenta esto vamos a ver incluso algunos ciertos preceptos constitucionales que fácilmente se leen pero tal vez no se comprende el mensaje que nos están imponiendo ahí el derecho el derecho para proteger el trabajo haría un ejercicio de redistribución del poder es decir limitar el poder lo que genera establecer condiciones mínimas de trabajo mediante por ejemplo los horarios máximos de trabajo o un salario básico o sea una forma de limitar es decir bueno señor usted no puede hacer lo que le da la gana usted tiene un poder sí pero le vamos a limitar en ciertas cosas ciertas medidas básicas entonces tenemos nadie podrá trabajar tantas horas o nadie podrá recibir menos de esto por darle de un ejemplo que si en realidad le han hecho una lectura al código de trabajo prácticamente va por ahí también ah y lógicamente por ende la negociación en materia laboral siempre es desigual si es que estoy diciendo que hay una relación de desigualdad si es que estamos entendiendo que también hay un sistema a través conjetivo a través de la legalidad para obligarnos a trabajar en condiciones opérrimas lógicamente es desigual desigual como que digan va la pobre señora de no sé se le acabó toda la vida tendrá 65 años le despide en el último día entregó toda su vida su fuerza de trabajo etcétera y va a un centro de mediación dice pero mediemos o sea solidaria yo también he sido buena gente con usted le he dado trabajo le he dado estabilidad resolvamos esto les dan les bajan los valores acepta la señora porque no tiene otra condición más ¿por qué acepta? porque hay un tema de desigualdad porque antes de yo seguir el trámite legal y todo lo demás tal vez ya me tienen que ir a pasar la pensión pero a los hijos estaré al otro lado entonces todos esos conceptos hay que tomar en consideración también una forma de poner un límite es los derechos de la libertad por ejemplo algo que sí se ha visto últimamente es que bueno ahora se supone que yo puedo ir vestido como quiero o expresar libremente las cosas pero lo que quiero que entiendan es esto en muchos lugares se lo hará y en otros no pero hay un detonante es la organización colombiana es la organización sindical es la organización de la gente entonces en resumen poder del empleador poder de organizar la empresa poder de imponer sanciones disciplinarias esto prácticamente es una cacofonía en el derecho ¿cómo es eso que una persona privada pueda imponer sanciones a otro sujeto privado? constitucionalmente tenemos varias garantías que tienen 76 y entre eso es lógicamente donde se establece la tipicidad o las sanciones con antelación por ejemplo código penal tenemos el código penal con antelación julano de tal que haga tal cosa se va a preso administrativamente julano de tal que bote la basura en tal lado será sancionado con tal y que por el poder de crear la empresa o poder de dominio también tenga el poder de imponer sanciones que lo encontramos en el código laboral cuando hablamos del 172 del tema de víctor bueno las causales y etcétera etcétera ah el reglamento si es que lógicamente previamente está legalizado ahora si hay una otra parte porque si no estábamos muy tristes los sindicatos ayudan a compensar el poder de los trabajadores socialmente versus del poder económico del empleador técnicamente hay varios poderes puede ser el económico militar ideológico social etcétera y si nos agrupamos que poder vamos a ejercer el social a que vamos de alguna manera a tratar de equipar al económico las normas imperativas lo que hacen es limitar la autonomía de la libertad solo el perjuicio del trabajador el contrato colectivo le pone límites mínimos al contrato individual es decir si nos organizamos aquí hay un tema desde el tema legal la constitución las leyes que puede ser el tema del código del trabajo y no solamente veamos el tema del código del trabajo también la ley orgánica del servicio público van a ver que ciertas similitudes después ya vamos para allá de hecho ya mismo llegamos para allá ya a ver la constitución de la república artículo 66 en rojo trabajo se reconoce y se garantiza a las personas tomar ahí en cuenta lo que dice ahí después van a caer en los otros como una conclusión derecho a una vida digna vida digna que seguren lógicamente para que sea vida digna salud alimentación nutrición agua potable vivienda saneamiento ambiental educación trabajo empleo descanso ocio cultura física vestido seguridad social y otros servicios sociales necesarios todos tenemos eso ya pero tomará en cuenta que es vida digna en el 276 dice el régimen de desarrollo tendrá los siguientes objetivos construir un sistema económico en el rojo basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo ¿qué quiere decir? basado en distribuir bien la riqueza y que todos de alguna manera tengamos un poco más eso dice la constitución de los medios de producción y en la generación del trabajo digno ojo y estable ¿por qué el rojo estable? porque lógicamente mientras nos corten la estabilidad tiene más poder lógicamente el dueño de los instrumentos de producción el dueño de la empresa el dueño de la maquinaria el dueño del aparato de producción de riqueza porque como no tenemos un lugar estable nos sometemos a lo que ellos dicen eso también encuentro derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios 3.26 dice los derechos laborales son irrenunciables e intangibles por un lado por otro lado lo que les decía madame 11 en el mismo artículo será válida la transacción en materia de la labor siempre que implique denuncia de derechos pero si es que ya sabemos que es un tema de desigualdad extrema como les vuelvo que garantía hay inmediato es más o menos como lo que está pasando ahora por ahí le escuché a un ministro que decía que ya han cumplido como 8 cositas para poder el próximo año firmar el TLC porque eso les imponía entonces ¿de qué negociación habla? sigamos en el 36 14 se reconocerá el derecho de las personas trabajadoras y sus organizaciones sindicales a la huelga 16 en el tema del servicio público lógicamente tendrán derecho a la organización para la de sus derechos para la mejor en la prestación de servicios públicos y a la huelga acuérdense de 1936 de conformidad con la constitución y la ley camisa de puesta a colgar y nos remataron lógicamente con con lo último que pasó ahí que no se sometió a a votación popular que fue a través de la asamblea solo habrá contratación colectiva en el sector privado ahora ahora si va a encajar a lo que les decía más antes pues si ahí está grandote para no olvidarnos nunca la remuneración será justa justa como un salario digno que salario digno ojo no otra vez digno que cubran menos las necesidades básicas de la persona trabajadora así como las de su familia entonces por ahí van a ver que la necesidad básica es que siga con vida y que pueda seguir llenando trabajo todos los días y seguirme dando mal riqueza el resumen que contradicción pero coincide o no a la coyuntura con el mejor voto y luchen o no voto y luchen hay algo interesante dice si el voto cambiara algo sería ilegal ya vamos a entrar al tema de la huelga si el voto cambiara algo sería ilegal como les estaba haciendo más antes la huelga solo se puede hacer mediante que conforme la ley y la constitución y si no en 1935 penado con redes cinco años y bueno acá sometiéndonos a la ley no hagamos nada si si es que lo de Castell lleva 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 trampa ajá el nobo de ilusión porque en realidad no hay ninguna normativa que diga con tanto porcentaje de votos se gana una elección es decir si yo no voto o si voto en blanco o si anulo el voto en realidad lo que estoy haciendo es aminorar el universo del total de votos dicho de otra forma es más difícil conseguir si por ejemplo se ganaste unas elecciones tuve 30% de los votos es más difícil conseguir el 30% de 100 que el 30% de 70 entonces le hacemos un favor a la ley de acuerdo de hecho analicemos como diría don Carlitos más que es el punto de vista de la determinación económica a ver alguna vez un cálculo que solamente para tener tres centrales aquí en Quito una norte una sur el arriendo las personas que salgan ahí con los volantes las banderas y cosas así necesitamos por un mes de campaña 600 mil dólares acuérdense de lo que les decía más antes la redistribución de la riqueza los ingresos que tenemos obligatoriamente tenemos esos ingresos unos un poco más unos un poco menos así sea presidente de la república sin gastar un dólar llegaban apenas dos millones mientras que estos manes que manejan todo aquí en el país apenas las 50 empresas llegaban a dos mil millones de dólares en un año veamos esa diferencia entonces lógicamente en realidad aparenta ser que no aparenta en realidad es así tenemos un poder punitivo de cohesión es decir un poder de contención para que nosotros no les aniquilemos a los de arriba nos aniquilemos entre nosotros si vamos a ver las cárceles eso es noticia todos los días el 99.9% son pobres ¿por qué? muy fácil el general sale a a buscar al delincuente coronel no el cabo el sargento el policía raso ¿de dónde viene? del pueblo y a la que aquí mete el preso a otro pueblo a otro pueblo a otro pobre y ese pobre ¿a quién le robó? a otro más pobre porque tal vez no tenía carro porque no tenía guardia de seguridad privada y cosas así exactamente entonces nos matamos entre nosotros para que los otros sigan gobernando algo así es lo que nos impone el tema en este caso del sistema jurídico veamos de su otro punto de vista como les dije me encantaría ir a delar un montón de cosas pero me dieron un tema muy grande que era el tema laboral sin embargo si podemos discutir después bueno concepto de trabajador artículo 9 como dice la ley persona que se obliga a la prestación del servicio o de la ejecución de una obra es decir puede ser trabajador tanto en un servidor público como el señor de la construcción de una obra en un albañil sí se domina el trabajador y puede ser empleado u obrero este dato es interesante acuérdense lo que les decía el tema de la organización del aparato que produce la riqueza o sea los dueños del capital de la tierra de las maquinarias de las fábricas de las empresas esto se ha quedado bien igual porcentaje de empleo público respecto del empleo total total nacional de cada 10 plazas de trabajo 9 son generadas por el sector privado eso es lo actual a marzo del 2018 cuando no había otro más y una plaza es generada por el sector público entonces vemos ahí que entre el 92% en el 2007 y se mantiene el 92% en el 2018 el sector privado los que ganan en realidad el último dato era que sacaron de utilidad 9 mil millones de dólares yo solo les daba un dato de las 50 empresas con mayor ingreso como para darles un ejemplo o sea ellos no pierden por eso se supone que necesitan más mano de obra y el sector público está en un tema del 7 al 8% es bajo entonces es que necesitamos desmantelar mandar precios ¿cómo es mandar? mandar a la calle como 80 mil o 100 mil servidores públicos no pues no va por ahí el tema no es que el estado que veste el estado ha dado siempre miren esto va desde el 2007 al 2018 no es que el estado siempre ha dado un montón de trabajo a estos burócratas han creado un montón de riqueza y por eso el país creció a tanto nivel es un discurso que recién no me estaba diciendo por la tele bueno este es un principio interesante que hay que tomar siempre en cuenta no solo se aplica aquí se aplica casi toda la lama del derecho el 7 aplicación favorable al trabajador en caso de dudas sobre el alcance de las disposiciones legales reglamentales contractuales de materia de oral los funcionarios judiciales y administrativos aplicarán en el sentido más favorable al trabajador quiere decir que es una garantía o sea no le están diciendo vea señor yo tengo que decirle la aplicación en caso de duda tienen que hacerlo porque tienen que hacerlo les pongo estas contratadas para después hacer igual otro mini debate en ese tema porque quiero decirles como vimos más antes en la constitución es como que tuviéramos cuatro constituciones en el tema laboral tenemos dos constituciones paralelas depende del ejercicio político que se tenga hay que recordar que todos los funcionarios judiciales no es que la justicia es imparcial olvídese de eso todos son servidores públicos y todo servidor público que hace actos políticos que nadie me viene a decir que es imparcial entonces cuando decida la corte constitucional o la corte nacional o la corte constitucional que tiene que ver con la interpretación de la constitución en realidad lo que hacen es tomar una doctrina jurídica y eso depositarlo en una sentencia que genera derechos hechos y otras cosas quiero que se entiendan porque quiere decir que hay la posibilidad de pelear y combatir esta es la parte bonita que le di como esencial en este corto tiempo la gente ignora el poder que tiene es interesante como le diagraman le ponen al señor al final en este caso de ese palo la gente está parada al otro lado y se salen de ahí y se cae todo relacionado o no con la web la paralización del sistema productivo entonces bueno pueden encontrarse un montón de cosas sobre la huelga entre eso es la acción mediante el cual no se trabaja o no se cuida el trabajo el estilo básico o que holgar todo el concepto de descansar cuando se está fatigado sobre cuando la frustración ha quedado perturbada de ahí pasa a descansar como un tema tipo se puede decir arte histórico porque había una sobreexplotación en el 467 encontramos el derecho a la huelga del código de trabajo la ley reconoce y otra vez vamos a repetirlo antes a los trabajadores del derecho a la huelga con sujeción a las prescripciones de este párrafo huelga la suspensión colectiva de trabajo por los trabajadores coligados nos comprimen la huelga la huelga era algo más grande en la constitución ¿no? se reconoce el derecho a la huelga ahora ya nos limitan la huelga ¿puedes aclarar eso? yo la quiero y le he transmitido pero la huelga es la suspensión colectiva claro nos limitan no puedo hacerlo indivisible exactamente eso está diciendo por eso les digo les limitan la huelga el derecho constitucional que teníamos de llegar no pero creo que me estén en el tema de los conceptos porque ya vamos a llegar a algo más allá si no nos perdemos con todo el respeto la constitución no nos reconoce el derecho a la huelga en general ya las leyes inferiores pueden limitar siempre y cuando no se vayan en contra de los conceptos constitucionales ¿los reglamentos técnicos? no en realidad para ser un poquito más detallado tenemos la constitución de la república las leyes orgánicas leyes ordinarias y vamos bajando a los decretos ordenanzas decretales acuerdos ordenanzas reglamentos y el último era actos actos lícitos de la administración pública a ver lo que quiero que me entiendan eso es como nos van limitando o desgastando el ejercicio de nuestro derecho dependiendo la coyuntura política lo pueden utilizar como para decir aquí sí o acá no ahora sí aclarando este tema mi don usted tiene una duda ah era referente a lo que compañera decía que si nos limitan a que yo la haga individual es decir por acá o sea yo solo no voy a tener esa fuerza o el apoyo que normalmente habría cuando la hace 40 meses es un tema lógico pero a lo que más me refería es la sujeción a las prescripciones de este par que en general vamos a ver temas por ejemplo causales de huelga porque no puede ser cualquier huelga eso les digo lo vamos a ver justamente acá para más o menos entender la limitación ah bueno eso también es otro tema que no debemos dejar de lado o sea no te unes a la huelga compañero tengo hambre no tengo trabajo estoy desempleado es una realidad actual porque a la final nos seguimos dividiendo y siguen gobernando arriba entonces lo que le decía casos de que puede declararse la huelga los trabajadores podrán declarar la huelga en los siguientes casos y tenemos siete aquí están los cuatro más allá les voy a hacer los tres en la siguiente diapositiva si notificado el empleador con el pliego de peticiones no contestar en el término legal o si la contestación fuera negativa o sea si cumplo eso huelga si después de notificado el empleador despidiera a uno o más trabajadores exceptuándose el caso o exceptuándose el caso de despido del trabajador que haya cometido actos violentos contra los bienes de la empresa o sea protegen la empresa o sea ¿cómo nos limitan? porque hay lógicamente ahora los casos de las famosas personas que se infiltran nos comenten esto y nos destruyen el derecho a nuestra huelga ¿cómo nos limitan? si no se organizara el tribunal de conciliación y de ventaja en términos fijados o si organizado en el funcionario por cualquier motivo dentro de los tres días posteriores de la organización siempre que en uno u otro caso no sea por falta de los vocales designados por los trabajadores lógico si no se produjera la conciliación o sea ojo nos obliga primero a tratar de conciliar a tratar de agotar todos los mecanismos necesarios ¿sí? para no llegar a ejercer este poder que puede acabar con todo creo que entienden en esa parte si no se produjera la conciliación salvo que las bases dictadas con unidad serán aceptadas en su totalidad por el empleador la inasistencia del empleador a la audiencia se considerará como negativa para este texto vamos a las otras tres sí, tres más si no se pronunciara el fallo en términos previstos en el artículo 469 y si dentro de la etapa de conciliación obligatoria por Dios conciliación obligatoria sale igualito que eso de la compra de renuncias voluntarias obligatorias media la lengua ¿no es cierto? porque se supone que hay un tema de la voluntad ¿o no? ya y encima tomen en cuenta las condiciones de desigualdad en las que tenemos que negociar que no nos dejan hacer nada por ahí más abajo yo leía incluso tiene que estar presente un policía para ver un momento que ya nos den la huelga ¿no? un policía presente para que no se destruye los bienes para que vea que no ingresen trabajadores de otros lados y cosas así todo eso está en el código del trabajo cuando no podamos dormir leámonos todos esos artículos les juro indigna el tema de la limitación bien ayer se hablaba de esto que lamentablemente no hay acceso al actual código del trabajo yo tengo uno si puedo pasar no puedo no, sí yo lo hice aquí sí, gracias ya mandó el actualizado nos dijeron que había que tener cuidado con la última versión actualizado por lexis y él nos mandó adoración yo te mandé también tengo la lexis no hay problema ya, gracias tengo la constitución tengo el código del trabajo tengo también la ley orgánica del servicio público justamente les saqué el día de ayer no hay ningún problema no, sí yo les doy no hay ningún problema diga las cosas como que se han hecho como digamos fáciles para su punto de vista porque acuérdense que cuando uno solicitaba al empleado pues uno tenía diferentes situaciones que ver que pagar y al momento de liquidar dependiendo de los años para el trabajo dependiendo de los contatos colectivos pero una vez ya no hubo los contatos como hoy una vez que ya se suprieron ciertas leyes de que para liquidación porque ahorita se ha pensado que para liquidar ya casi no hay ya no ya no hay mucho que la mocha para la producción entonces en esta etapa luego de que hicieron muchos cambios de la ley pues se hizo esta parte del código del trabajo pues cuando uno iba a hacer cualquier situación de denuncia justamente por eso ya no hay entonces porque ya no hay que ir a reclamar porque usted va a ir a reclamar en la liquidación es ¿por qué me saca? si ahora las leyes pues ya no le benefician a uno para nada entonces en la ley mismo está que no no podemos ya reclamar por eso es que también estas situaciones del código del trabajo casi pues ya están de más porque no no ayuda de acuerdo y se van a asustar más cuando vean en la ley orgánica del servicio público y le dan volver más abajo peor esto pero bueno si compañero únicamente ahí está se nota de que el trabajador organizado no tenemos únicamente un enemigo que es el empleador sino también los gobiernos porque cabe recalcar de que la ley está ahí dicen que aquí hay libertad sindical como el compañero de tres cosas comentó el día de ayer que hay libertad sindical que está dentro de la constitución en el 440 y todo pero al momento de organizarse obviamente lo ven como criminal los dechan entonces la ley está ahí para ir a la huelga bueno se puede buscar tal vez uno de esos causales para hacer efectivo el pelo de peticiones para lo de la liquidación se puede hacer efectivo de que el despido fue o no intempestivo pero esa es una muestra más de que el trabajador no tiene únicamente una contraparte con quien pelea sino dos es clarísimo el ejemplo de por qué la organización internacional de trabajo se conforma de las tres partes empleados gobiernos y empleadores gobiernos y trabajadores entonces ese es el ámbito del del trabajo de la labor a nivel mundial ahora los empresarios de aquí en el ecuador siempre tienen el discurso ese de que un ejemplo de los cuatro del ranking ahí que es de ecos me parece nosotros somos corporación el rosado la cuarta mejor empresa del país ellos se miden no por como tratan al trabajador sino por cuanto gana entonces no es mejor empresa la que más gana ellos se miden a su conveniencia y se acabó son cosas con las que los trabajadores organizados y los que no estamos organizados hacer hacer una los que estamos organizados en una campaña para los que no están organizarse entonces ahí poder crecer nuestra masa de fuerza nuestra unidad nuestro accionar incluso entonces era ahí el el porqué de la existencia de las organizaciones sindicales dentro del sector hay un tema tal vez si me permite disculpa no sé pero no sé qué les parece a ustedes el tema del Mejía y los ocho heridos policías por un lado dicen que macabre por un lado porque simplemente te coges la calle dicen yo estoy en contra de esta tontera que dijo la directora de educación ya el camachito es mi pana y punto le vamos a defender al pana se acabó y salieron y les carotearon esos manos pero yo quiero que tomen esto conciencia solo son 45 mil policías de ánimo nacional ¿cuántos somos nosotros? 15 años ah ya tomar años 50 del Mejía que yo hasta me hacía burlas se puede decir así en el tema de que o ellos estaban entrenando todos los días me hubiera encantado estar ahí con ellos de al lado o los policías tal vez ya se dedicaron como el servidor público normal a solo cumplir ya que les metieron una pizza a lo que me refiero es el tema de la choque crash ya entonces verá eso quiero que tomen en consideración yo si me acuerdo que salía y todo lo demás yo como les decía me acuerdo a un policía mismo le hice un comentario y eso que no era como antes cuando les quemábamos las motos poníamos empalizadas poníamos unas sogas de lado a lado y salían volando o para desfilar una banda de guerra a filo derecho llevarse ese honor y ese orgullo en el Mejía tenías que conseguirte un casco o alguna parte de un policía la sabía mi antiguo traigo un casco chévere pelado a desfilar a filo derecho el más grande honor ese es el tema o sea nos olvidamos de eso es que el papá es que el papá era policía no no nos olvidamos no lo entiendo pero pero realmente era así prácticamente teníamos un ejército armado popular ¿dónde está eso? por eso digo chévere mis guampas es que en 10 años descansaron porque hubo mayor tranquilidad de acuerdo pero igual les dejaron su pisa igual les pararon es que es que verán ustedes pueden encontrar ley es que hay un artículo del código penal que dice si te tomas la vía sin permiso y ocasionas todo lo que hicieron te vas preso ahora veamos lo siguiente bueno como les decía conciliación obligatoria o sea nos obligan a conciliar ni siquiera tiene la posibilidad de conciliar el empleador o su representante faltar en forma injustificada a dos reuniones consecutivas convocadas por funcionarios de la dirección de la dirección laboral siempre que se pongan en plena dos días antes que hubieran concurrido los representantes de los trabajadores o sea el empleador tiene este chance el trabajador tiene este otro chance para los efectos de esta causa ojo lo que está delimitado le delimitan más la declaratoria de buenas debe acompañarse con la certificación de inasistencia del empleador o su representante y de asistencia de los trabajadores convenida por el funcionario que convocada el charroneo o sea nos meten unas vainas como para que nunca hagamos vuelta eso es lo que me entiende si el empleador saca de maquinaria con el claro objetivo de denunciar su industria o negocio claro objetivo ¿quién califica eso? es como seguridad ¿qué es eso? orden público ¿qué es eso? todo es subjetivo la lo sé ¿verdad? esto fue aprobado en el 2017 prohibiciones a los servidores y servidoras públicas prohíbes a los servidores y servidoras públicas lo siguiente literal N esa recién le agregaron suspender el trabajo salvo el caso de buena declarada de conformidad con las causales requisitos procedimientos y las condiciones previstas en la Constitución de la República y la ley otra vez y ahí les encierran peor se tiene que pasar por las causales por los requisitos los procedimientos las condiciones la Constitución y encima la ley hay un artículo que también ingresaron que es este protección a organizaciones de servidores públicos ¿ya? las organizaciones gozarán en dependencia respecto a autoridades públicas en la parte de abajo en rojo las organizaciones del lado de los servidores públicos podrán ser disueltas exclusivamente por sentencia judicial pues hay una peleosa y si también pertenecen al gobierno de las polis si también son servidores públicos díganle en el juez no yo tengo derecho es que nos hemos dejado golear porque ya no peleamos como mi mamá de mi guía causas de la huelga en algo cero verán que ya vimos causas de la huelga en el Código del Trabajo cuando la institución del Estado incurre en intermediación laboral especialización prohibida por la Constitución ¿cuándo irán a cumplir eso? cuando se aplique la figura de contratación por horas creo que nunca van a cumplir eso cuando se pretende la privatización de servicios públicos posiblemente si es que viene un gobierno bien complejo cuando la autoridad de empleador incurra en desacate en aquellos casos de cesación ineficaz declarada de conformidad con la ley o sea no cumplir el reintegro del trabajador cuando el juez ha determinado que debe reintegrarse cuando el respectivo conflicto colectivo no llegue a solucionarse en la etapa de intermediación obligatoria otra vez o sea no sé si me ven que es la misma estructura que pendejara además dice no por falta de pagos de las remuneraciones son unificadas por más de tres meses o sea verán tres meses más de tres meses tres meses podemos estar sin cobrar nos pagan el cuarto mes no hay güey verán lo más alguien cuente servicios mínimos dentro de las 48 horas recibida la institución del estado la notificación por la declaración de igual eso me refiero a instituciones públicas ejemplo un hospital las partes deberán convenir o sea o trasladar acordar negociar sentarse la modalidad de prestación de los servicios mínimos que deberán mantenerse mientras ocurre la huelga o sea peor reír o sea hagamos huelga pero que siga funcionando con una permanencia en el trabajo de un número de servidores servidores inferior al porcentaje de la nómina para efecto establecerá el ministerio del trabajo o sea entre los mismos dice en caso de inobservancia el ministerio del trabajo podrá ordenar el reinicio de actividades de ser necesario con personal sustitutivo o sea el tema es que no haya huelga y por si acaso se jalen o sea que se negaren a prestar sus servicios a los sustitutivos también se les puede aplicar si no hacen caso se les dicen sumar así de fácil sumar y afuera nos vemos y aparte por si acaso si hay daño también somos responsables civil penalmente responsables entonces díganle a uno ándase la huelga que mierda diferencia con el contrato colectivo diálogo social ¿qué es de esa tontera? está en el 325 que vimos que decía en los principios en la Constitución de la República uno de esos es el diálogo social y dice en atención al numeral 10 del 36 perdón establece el mecanismo de diálogo social a través del cual el comité de los servidores públicos de la máxima utilidad respectiva y institución pública de la persona que recibe su representación podrá tratar temas relacionados con verán programas de formación y capacitación técnicas en la excelencia parece publicidad de una empresa nunca es tarde para aprender condiciones tendientes a mejorar el clima laboral o sea aplicación de la psicología industrial como más podemos producir seguridad y salud en el trabajo prevención de riesgos laborales políticas institucionales de inclusión laboral a grupos vulnerables y la atención prioritaria hasta ahí se acabó ¿de qué más discutimos? o sea si no hacen cualquier cosa no es como no es eso contrato colectivo eso dice el código con el objetivo de establecer las condiciones o bases conforme a las cuales se le va a hacer en lo sucesivo el término de empleadores y los trabajadores que le presentaban como asociación del contratante es decir pasa a ser el papá del contrato individual la base mínima que le establecía quiero que entiendan esto si el código del trabajo pasa a ser una protección ante esa desigualdad permanente que existe el contrato colectivo por ejercicio de la organización de todos pasa a ser como una colegislación o sea un nuevo código código chiquito para nuestra organización pero código en donde todos los contratos individuales se deberán someter a lo que dice ahí si me hago entender eso ahí está el poder de los pocos que nos quedan entonces verán esto saqué de una experiencia de unos trabajadores de Venezuela hicieron huevos y se tomaron por buenos días y cosas así algunos días y ellos lo siguen la burguesía dice hagan huelgas legales es decir anti huelgas huelgas que no detengan el proceso productivo y que garanticen la preservación de la empresa acuérdense no hay como destruir los bienes de la empresa porque si no no hay huelga el policía ¿cómo era? el auto en donde le mandan al policía para que verifique que no haya destrucción de los bienes de pena huelga toda violación de la ley tiene una respuesta legal acuérdense de si es que no estoy conforme voy y le quito a alguien por la fuerza voy preso o el despido es que me fui contra el empleador o destruí un bien en el estado mediante de la huelga chao o simplemente no se da la otra la respuesta represiva es la respuesta prevista por la ley nunca se olviden de eso y ahí estaba la página sinistra.nesi desean revisar un bonito caso de unas 10 o 12 hojas la legalidad mata las huelgas y deja a los trabajadores desarmados ante el patrón es la afirmación que nace del balance de la experiencia histórica de los trabajadores asalariados revisen esa página o si desean hermosa esa historia de la jazuela y podrán encadenarme las manos podrán encadenarme los pies pero jamás podrán encadenarme las ideas justamente ese es el objetivo de esta clase de reuniones que tenemos que uno no está lejos atrás de una televisión que no le pueden parar ver ni tocar acá podemos conversar y si quiere pasar información la pasamos el tema es que esto no solo quede así el tema es que esto se vaya de alguna manera a una especie de acumulación de fuerza de nosotros de lucha y así que como parece que es la conclusión más clave para todos esa es la conclusión organizar y comenzar a vencer muchas gracias gracias está bien pero como no dijeron nada En esa línea, según tu punto de vista, ¿cuáles son las causas o la causa fundamental de la falta de síndica? Primero. Segunda, voy a ser de abogado del diablo y pido perdón por eso. Si tanto nos quejamos de ser empleados, ¿por qué no somos emprendedores? No, sí somos emprendedores. Bueno, justamente, no les tengo ahorita el artículo, pero hay dos países. Bueno, el Ecuador está en segundo puesto a nivel internacional de emprendimiento, por un lado. Y es ante las necesidades en las que vivimos, en realidad. Porque nos toca resolver con lo que tenemos. Si es que hay desempleo o subempleo, si es que es necesario subirse a vender unos pequeños cuadros de un bus o cosas así, o hasta generar una especie de nuevos motores o cosas así. El Ecuador está en uno de los emprendimientos, pero es por el tema de la necesidad, ante los procesos de desestabilización económica que hemos vivido. Acordémonos. Por eso les decía, en mi época, se ponían empalizadas, nos poníamos unas sogas. Es parte también del emprendimiento de lucha, que puede venir desde una propaganda hasta cualquier otra idea, pero organizadamente. Disculpe, la primera pregunta, ¿cuál era? ¿Cuáles son las causas fundamentales de por qué hay tan poco sindicalismo en el país? Bueno, exactamente, podemos entender que los últimos 10 años... No, no, sí, yo que sepa, nos absorbieron a todos nuestros dirigencias del aparato estatal. Prácticamente nos eliminaron todo lo que era la organización, la organización, la lucha que teníamos acumulada. Acuérdense que votábamos varios presidentes y producto de eso fue el tema de la Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente pasó a ser, por un lado, como una declaración de que en verdad el país que queremos, por un lado, y por otro lado pasó a ser el freno a esa lucha política que se tenía en la expansión organizativa. Y encima de eso, acotemos justamente lo que ustedes decían más antes, el tema del acuerdo 016, que fue prácticamente el último sorpetonio, el último que faltaba. O sea, igual que la huelga, limitaban la organización a lo que hayan realizado el acuerdo. Sí, no hay que olvidarnos de que nos vinieron muchos monstruos vestidos de oveja, y digo monstruos porque no llegan ni siquiera lobos, porque obviamente en la década pasada, ¿qué se dio? Se organizó una central sindical para seguir atomizándonos a los que ya teníamos una fuerza concentrada. ¿Qué pasó con esto? O sea, él dijo, no, estoy apoyando al sindicalismo, ¿por qué? O sea, únicamente fueron fachados las que a nosotros nos vinieron como movimiento organizado. Entonces, hay que, como dijo el compañero, no hay que olvidar esas pequeñas, grandes talentos que tuvieron y que a nosotros nos golpearon ahora. Lo que hay que hacer es, gracias a este tipo de reuniones, gracias a la unidad y todo eso, ponernos en cambio de que hay que organizarse de una manera cooperativa entre organizaciones y hacer, tal vez, la fuerza que perdimos en la década pasada. Como le decía antes, justamente lo que usted decía, nos absorbió el aparato estatal. Y desde adentro mismo, los mismos que antes andaban en los sindicatos. En las calles, haciendo tema estudiantil y algunas otras cosas más. Ellos mismos, exacto, ellos mismos asesoraron y dijeron, jodámosles por aquí. Y nos complicaron la vida. Yo quisiera, como, hacer una pequeña nomoración de las personas que se han prestado para irse a los diferentes tipos de niveles de gobierno, para, digamos, ya se han ido y dejan de ser estabilizado o desarticulado una renovación. Pienso que es una forma de que la persona que en un inicio se sintió proletario o asesorariado o comunista, o comunista, o comunista, o tal vez de defender sus derechos, se pasa tan fácilmente a la parte, digamos, de la clase dominante tan fácil, por dinero. Y ahorita que estamos sentados aquí, ¿cuántos de nosotros nos ofrecen en el mismo puesto ya que nos vamos a organizar de nuevo? Vamos a hacer lo mismo porque esa es la situación más difícil que estamos ahorita, como decir, soportando, o que estamos viendo, o que es la parte más dura, más difícil, de poder sobrellevar lo que vemos ahorita en la asamblea. Ya se cumplen los requisitos para algo, mañana ya no se cumplen los requisitos, porque se ve algunas cosas. Entonces, es, pienso que la falla está dentro de las personas. La parte de la cúmica distanción de por qué no hay, pienso que es porque simplemente, aparte de eso que mencionas, las personas contestaron y todo eso, simplemente las personas estaban esperando de que una persona esté diciendo las cosas que, como ya no les dijo, los otros presentados, y no importa que la vida, el país, se acabe, no importa, nosotros aquí nos vamos a quedar sentados, esperar que alguien diga algo y nadie vamos a terminar. Exactamente, va por ahí, y justamente el ejemplo que iba a decir del famoso juez. Económicamente, como acabamos de ver, podrá ganar cuatro mil mensuales un juez penal, ya, toda la vida. Igual tendrá que gastar y todo eso, y no podrá acumular más allá de tal vez un milón, quinientos mil, y toda su vida. Pero ideológicamente, reviste bonito, tiene los relojes que tal vez tienen todos los patrones y cosas así, y defiende, lógicamente, la ideología de ellos, defiende la posición política de ellos. Eso sería, te lo digo, muy bien. Permítame decirle algunas cosas que yo pienso, que yo he vivido. Primero me parece una buena pregunta, ¿por qué tenemos tan poca sindicalización en el Ecuador? Yo creo que es en América Latina uno de los países más pobres en cuestiones de sindicalización. Y digo, las cosas no son solo internas, sino externas también que hay. Dentro de las externas, yo diría, por ejemplo, aquí ya se habló en antes de... Pedro decía, la ley 133, en el tiempo de Rodrigo Borja. ¿Qué hizo esa ley? Estableció que los sindicatos para conformar lo que era 15, suba 30. La mayoría de empresas se jugaban entre 30 hasta 30 de los trabajadores con el fin de no dar la posibilidad de que se haga un sindicato. Y en el sector público eso fue un ataque brutal. Y por eso es que no hay la sindicalización como debería ser. Después de aquello, se crearon los hobbies empresariales, recordarán ustedes. En una misma empresa, por decirle, esto es un área de trabajo, la mitad era de una empresa, la otra mitad era de otra empresa, y así se fueron dividiendo las cosas. Entonces, todo esto en contubernio con los gobiernos de turno. Y en ese entonces, no sé si a algunos les molesta, pero la izquierda democrática, como el doctor Rodrigo Borja, fue factor fundamental para que haya la... Para enterar al sindicalismo. Ahora viene el otro legado, y lamento decirlo, las enmiendas constitucionales del 2015. ¿Qué hizo esas enmiendas constitucionales? Quitar la posibilidad de la organización sindical de los trabajadores del sector público. Quitar la posibilidad del contrato colectivo en las organizaciones del sector público. Son cosas que van afectando íntimamente la organización sindical. Y miren lo que está pasando ahora. Hay trabajadores en las diferentes instituciones públicas, hay trabajadores de primera y trabajadores de segunda. Hay trabajadores, choferes, por ejemplo, que ingresaron después del 2015 que no tienen derecho al contrato colectivo. Pero los que están antes del 2015 sí tienen derecho al contrato colectivo. O sea, algunos tienen derechos y los otros no tienen derechos. Hay discriminación exactamente. Miren, todas esas cosas se dan en la organización sindical. Yo creo que deberíamos nosotros ir pensando en las cosas como se dan. Yo decía también existen factores internos. Yo no soy, no me gusta criticar a los compañeros de las otras centrales sindicales. Yo me pertenezco como varios compañeros están acá presentes. Yo soy el presidente de la Federación Regional Centro Oriente que se llama Frecoz. Y nosotros, en un momento determinado, estuvimos conectando el acero claro. Y de ahí salimos por resolución del Congreso que se dio el mes de enero del 2017. Y ahora estamos sin ninguna afiliación, solo como central. Incluso, en algún momento, creemos que hay que hacer la unidad. Hay que hacer la unidad. Y en eso estamos trabajando con los compañeros de la PESI-TRAE para ser el frente de federaciones. Porque consideramos que es importante eso. Pero ¿qué de malo se ve dentro de la organización sindical? Y eso decía los factores internos. Los mismos dirigentes de una central atacan a los otros dirigentes de la otra central. O sea, para ganar algunos votitos o por llevarse una organización de la otra central, entonces dicen, ah, no, ellos no trabajan como debe ser. O la organización sindical, ah, no, es que el registro de la directiva solo son 10 días. Y porque no trabaja bien tu dirigente, por eso, vente para acá y nosotros te ayudamos de mejor manera. Competencia entre ustedes. O sea, esas son las competencias que deben dar. Cuando yo creo que deberíamos todos apuntar a una situación de unidad, pues. Una unidad que signifique, o sea, defender los derechos de los trabajadores. ¿Cuáles son nuestros derechos como organización, como dentro del contrato colectivo? Pero más bien estamos pensando en el otro. ¿Cómo le agredo a la otra federación? ¿Cómo le agredo a la...? Y eso significa tener problemas graves. Yo debo reconocer que los compañeros de la Ampecitae estamos haciendo un trabajo ya de algún tiempo. Creo que estamos como dos años más o menos. Y entre nosotros no tenemos esa... Vienen los compañeros, nosotros estamos, hemos estado en varios eventos. A veces ellos nos invitan a nosotros, a veces nosotros les invitamos. Pero trabajamos en conjunto y no tenemos ningún inconveniente. Y así fuera el sindicalismo en todo el Ecuador. Tengan la plena seguridad que estaríamos en otro lado. Si no, con otros parámetros. Lamentablemente, como digo, son cosas que se dan, que hemos vivido. Y que definitivamente han afectado a la organización sindical. Yo quisiera molestar. Yo creo que con las palabras de Lucho, yo creo que estamos marcando no el fin de este evento, sino el inicio de un compromiso con ellos. No nos quedamos en puro plan. El debate ha sido muy rico. Yo creo que el Instituto ha tenido el mérito, digamos, no hay otro mérito, que el haber creado un espacio para algo que era una necesidad. Y entonces yo creo que necesitamos ver, o sea, es una exigencia el ver cómo le damos continuidad a este debate. No puede cerrarse este debate. Lastimosamente el debate también se ha extendido mucho. Y le tenemos aquí al doctor Carlos Pontón, al que le pido un aplauso, por favor. Y no puede. Entonces yo tengo algunas sugerencias, algunas propuestas. La primera, vamos a profundizar el tema de contabilidad y temas tributarios y temas de planificación, temas de rentabilidad, que yo creo que son indispensables para, con paso firme, reconstruir nuestras organizaciones. Ahora es mucho más complejo de la época. Yo, cuando hacía el milenio pasado, yo daba todos los cursos que tenemos ahora, yo daba coditos. Daba procedimiento parlamentario, legislación laboral, contabilidad, la historia del movimiento obrero y economía política. Ahora ya no se puede. Ahora ya no se puede. Y recorciaste las firmas. Ahora necesitamos ya que recorciaste las firmas. Y el café. Y el café y las galletitas. Entonces ahora ya no se puede. Ahora tenemos felizmente la gentileza de profesionales como Carlos Pontón y su compañero, que nos ofrecen dar cuatro horas. Pero va a ser el día 2 y 3 de agosto, como parte del curso intermedio, que es de lo que vamos a hablar ahorita. Dos, jueves, jueves 2 y viernes 3 de agosto de 5 a 7 de la tarde. Tenemos que ver cómo hacemos, pero originalmente se había previsto solamente dos horas. Pero ahorita estamos viendo y tú y Carlos tiene la gentileza de ayudarnos a programar. Entonces vamos a tener un bloque. Porque estábamos hablando con Augusto de la reunión de ayer. Es súper importante ahorita que hayan estos temas. Vamos a incluir también temas de planificación en el futuro. Entonces les voy a contar lo que ya está armado. Primero, empezamos el 12, todos los jueves y viernes de cada semana. Vamos a tener el curso abierto, pero ya es intermedio. Así es que la invitación es a ustedes, pero también a otros compañeros. No importa que no hayan hecho el curso introductorio aquí. Si es que los compañeros se sienten en condiciones, haríamos todos estos temas económicos, contables y administrativos. Estaríamos cumpliendo 16 horas y eso ya nos da chance de emitir un certificado de curso abierto. O sea, este es un cursito, es un diplomita nomás. El otro ya es curso abierto de la Universidad Católica. No es que les sirva para acreditar alguna carrera o una cosa así, pero ya es otra categoría. Así es que yo les sugiero a los compañeros que hagamos el esfuerzo por venir acá. Gracias. Va a ser jueves y viernes, 12 y 13. Ayúdenme a la gente de un calendario. 12 y 13, después de 17. 12 y 7, 19. 19 y 20, después es 26 y 27 y después es 2 y 3. ¿De acuerdo? Aquí mismo, si no es en este auditorio, es en el de al frente. No se preocupa. Sí, ¿qué es lo que pasa? Son para tener 12 y 13, 19 y 20, 26 y 27 de julio y de ahí 2 y 3. De agosto. De agosto. De ahí se cierra la facultad la siguiente semana, pero vamos a reiniciar el próximo semestre y ya está comprometido. Un curso de seguridad y salud laboral que ya está comprometido el doctor Fernando Carpio. Está hablado del agosto guardado que está aquí. Vamos a hablar con Raúl Arari. Si ustedes tienen alguna otra sugerencia, también está la salud. Ya está armado también un curso de conflicto colectivo, de negociación colectiva y conflicto colectivo. Está el doctor Hernando Rodeneira y estamos buscando nuevos, otros instructores que nos ayudan a complementar el tema. De pronto al propio doctor Pontón le vamos a molestar a que nos colabore en ese curso también. Pero eso ya es para octubre, ¿no? Para octubre. Entonces, a ver compañeros, nosotros vamos a continuar primero con este tema de capacitación de cuadros. Yo creo que tiene que haber un compromiso serio, responsable de la recuperación del tejido social aquí en el país. Desde abajo, desde las bases, con cuadros. Yo creo que en eso además hay que apelar con los jóvenes, ¿no? Las nuevas generaciones tienen que ponerse las piezas. Ahora, aparte de estos cursos tenemos cosas mucho más concretas. Estábamos discutiendo con el agosto, yo acepto la crítica, el tema de comunicación. Entonces hay que meterse en el tema de comunicación con detalles teóricos, con cuestiones así mansas. Pero al mismo tiempo, y aquí está con Carlos, estamos haciendo un equipo con Carlos Paz Niño, un equipo para hacer videos. En nuestras épocas eran, bueno, vos muchos no te acordabas, pero en nuestra época era aprender a hacer con el mimeógrafo, aprender a hacer con las serigrafías, hacer los afiches. ¿Te acuerdas que hacíamos así mucho en nuestras épocas? Después, un milenio pasado. No digo que no tengan que hacerse ahora, pero ahora yo creo que hay que aprovechar con gráficos, hay que hacer cosas pedagógicas, hay que aprender a manejar las redes sociales, y yo creo que ahí sí es ineludible, compañeras y compañeros, los milenials tienen que ponerse las piezas, porque los mayorsics como yo ya, yo esta cuestión todavía estoy esperando el tono de marcar para hacer las llamadas, tienen que ser comedios. Entonces necesitamos hacer también preparar esa situación. Ahora, en paralelo a esto hemos venido desarrollando, y es una cosa muy importante, porque estamos anulando, ya tenemos algunas ediciones del diálogo laboral, entonces el siguiente diálogo laboral va a ser el 17 de julio, para poder alcanzar, ahora que Carlos estaba presentando que el 5 de agosto se cumplen los 80 años del código de trabajo, a ver si es que hacemos, uno el 17 de julio y otro el 5 de agosto, conmemorando los 80 años del código de trabajo. En el diálogo laboral han estado presentes, hasta ahora hemos logrado que estén continuando la discusión, cuestiones muy plurales, compañeros de la revista Crisis, la compañera Adoración Guamán, que es una compañera ecuatoriana española, especialista en temas laborales, con una militancia larga en comisiones obreras, en la CNT, ¿no?, en España, la CGT, la CGT, la CGT y Comisiones Obreras en España, y que ha estado trabajando también acá en temas laborales, de los tratados de libre comercio, tratados internacionales, el doctor Hernán Rivadeneira, y el ex ministro de trabajo, Carlos Márquez Carrasco. Entonces, han habido broncas, pero nos estamos manteniendo, nos estamos manteniendo el diálogo. Entonces, es muy importante que tengamos esta situación, ¿no es cierto?, es muy importante que mantengamos las dos cosas, capacitación, creación de capacidades, o sea, capacitación de capacitadores, pero también el ir avanzando en un proceso, no de unidad, de convergencia. Yo no digo que no tenga que haber debates y que no tengamos que hacer críticas, pero compañeros, bajémosle el tono, lo que decía Lucho es muy sábado. O sea, todos estos pretextos, todas estas ocasiones, son precisamente lo que le hace fuerte al enemigo, lo que nos mantiene divididos, lo que nos mantiene débiles, lo que nos mantiene impotentes. Sí, tenemos muchas cosas que criticar respecto al pasado, nos peleamos afuera, compañeros. Aquí, a construir la unidad. Aquí, a ver qué hacemos para el futuro, cómo organizamos para que no se regrese. Lo que además es una cuestión de una voracidad terrible. Se está peleando ahorita regresar a las 48 horas. Ya con decretos se está echando por el suelo, no solamente el Código de Trabajo, sino la Constitución, varias leyes orgánicas, inclusive los convenios con la OIT. El 87, el 98, el 11. Hay artículos concretísimos que son violaciones, pero flagrantes. Entonces, mire, necesitamos buscar mecanismos que permitan que la voz del trabajador se oiga. Necesitamos buscar mecanismos que eviten que se bote al guagua con el agua sucia de la bañera. Hay que corregir las cosas que hay que corregir, pero por favor, hay cosas fundamentales. Y con el cuento de la corrupción, con el cuento de que era la dictadura y una cuestión así, los propios trabajadores estamos conmigo. Así es que, compañeros, no vamos a continuar con el debate porque tenemos que dejar ya la sala. Teníamos solamente hasta la una de la tarde. Además, algunos de ustedes tienen que ir a ver la cuestión del hotel y otros tienen que ir a ver el fútbol y me van a quemar a mí en cambio. Son una gran cuenta. Solamente, compañeros, no estamos cerrando el debate. Lo que estamos es invitándoles a ustedes, el Instituto de Investigaciones Económicas ha hecho hasta ahora 14 eventos en tres meses y vamos a seguirlo haciendo. Por favor, estén en contacto a través ahora del chat, Diego y sobre todo los más jóvenes. Ayúdenos, somos tres en el instituto, cuatro en el instituto. No nos abastecemos. Entonces, demos una manito y yo creo que vamos a construir un espacio y que poco a poco vamos a sumar fuerzas. Aquí no hay una agenda, aparte de la agenda del compromiso con la gente. A ver, Alex. Sí, creo que es muy relevante. Lo que comentaba hace poco, ¿no? Es como, creo que todo es comprometido con la causa social, con la causa laboral. Y aunque parecemos pocos y pocas, somos fundamentales. Entonces, para hacerlo muy corto, hacerlo práctico. Es decir, formemos un grupo de chat, ya que están registrados nuestros teléfonos celulares, salvo que alguna persona no quiera. Entonces, si hay alguna persona, un compañero o compañera, que no quiera que su teléfono celular esté público en un grupo de chat, de WhatsApp, que lo diga ahora, y si no se incorpora todo eso, tanto en el grupo de chat como la dirección de correo electrónico, para ir creando este vínculo que no se pierda, que no sea solo la charla, sino que empecemos a organizarnos para poder enfrentarnos. ¿Alguien está en nuestro acuerdo? Se aprueba la moción. Gracias. Es un pedido, que no solamente se hable y se discuta sobre una forma de organización, sino que también demos paso a las organizaciones. Ah, sí, sí. A ver, a ver, que hay que decirlo bien claro. Este, a ver, a ver, clarito, clarito. Este de aquí es un proyecto que se llama Escuela de Dirigentes Sociales. Lo que pasa es que este es un curso introductorio para el tema sindical, pero vamos a hacer a pedido. Si ustedes quieren, para la opción campesina, hacemos. Pero, por ejemplo, ya los cursos intermedios no son solamente para sindicalistas. Son cursos intermedios para dirigentes sociales. Entonces, es abierto para todo el mundo. Ahora, a ver, compañeros, es la otra cosa. No solamente es el tema de la oferta y la demanda. La idea es que ustedes se tomen el instituto y que ustedes digan, a ver, necesitamos un curso sobre esto, necesitamos una mesa redonda sobre esto, necesitamos un taller sobre esto. Ahora estábamos hablando con el compañero sobre el tema energético. Ya hicimos un taller sobre el tema energético. Hacemos otro, pero por la presencia de los compañeros de los colegios de ingenieros. El lucho dice, a ver, los de la CLOC, ya, pues, inclusive hay la posibilidad de que haya un alojamiento para los compañeros de provincia. Hacemos con el tema al dar y, compañera. ¿Será posible un taller de las cargas comunitarias? Ah, sería ideal, sería ideal. Ya, pues, compañera, intentemos hacer eso. A ver, yo, mi sugerencia, verán, verán. Lo que pasa es que ya estamos un poquito tarde y tenemos en realidad que les entregar el orden. Aquí el que manda es el bien. Así es que, por favor, pídanle el contacto al Diego, el Diego es el que tiene la agenda. Inclusive aquí en el arte que está fuera de la puerta está mi correo electrónico, podrían escribir y yo cualquier cosa nos estaríamos comunicando por ese mes. Yo tengo el registro, ya los compañeros están hechos a cargo, van a determinar las reglas del chat, tienen sus números, como es fácil, ellos les van a incorporar, si alguien no quiere estar, se sale. Pero ahí van a poner las reglas y todo, y a través de eso, ustedes tienen posibilidad de preguntar, poner sugerencias y todo, ¿no es cierto? Y eso nos hace una comunicación mucho más fluida. ¿Puedo hacer? Señorita, agradezco mucho, compañeros. Gracias.